Y de hecho hicimos con Dua Lipa el año pasado, hicimos la campaña vacanza de Versace, se rodó ahí. Lizando, ¿cuál es tu preferido? ¿Tienes alguno? Pues tiene, lo tienes. Me apetece una noche romántica, me voy al Campau, otro día me apetece una paella, me voy a Sashbockes. Bien defendido. O sea, depende del momento, ¿no? También con todo lo que conlleva, fueron momentos muy difíciles por muchos motivos, pero al final pues también fue un éxito. De hecho, este Hotel Paradiso, el primer año sin tener una agencia de prensa ni nada, fue el hotel más mediático de Europa, tanto en online como en offline.